Los Lidios Vienes a decirme que no quieres estar conmigo Hoy aquí entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Dame una razón Para seguir viviendo O tal vez Tienes otro amor Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mi corazón Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mi corazón San Julio Vega Abrazo en mano Vienes a decirme que no quieres estar conmigo Hoy aquí entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Dame una razón Para seguir viviendo O tal vez Tienes otro amor Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mi corazón Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mi corazón Basta de jugar con mi corazón Basta de jugar con mi corazón Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mi corazón 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 Basta de jugar con mi corazón